Amigos y amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien, nos despertamos con buenas noticias y el día de hoy en Colombia se trata del fichaje ya oficial, anteriormente habíamos hablado de los rumores, casi un hecho lo de Luis Díaz al Liverpool, pues ya hoy se confirma la cifra, el contrato de Lucho Díaz que pasará a jugar a la Premier League, su buen momento y además goleador en Portugal, le vale para ser contratado por uno de los equipos más poderosos del mundo, el equipo de Jürgen Klopp, los mejores técnicos del mundo, y esta es la cifra amigos y los datos de los principales diarios deportivos de todo el mundo acerca de la negociación de Lucho Díaz al Liverpool, quédate hasta el final. Bueno amigos nos da información, a más y a menos que ESPN Colombia acerca del fichaje de Lucho Díaz, Liverpool acelera por Luis Díaz amigos, así es, Lucho Díaz a la Premier y el precio 45 millones de euros, que tal esa cifra, hablamos de un poquito más pero ojo que puede llegar más dinero, aquí está, por bonos, por goles, es decir, si queda goleador, si gana Champions, si gana la Premier, bueno, todo eso va sumando más dinero para Lucho Díaz, ¿Qué opinas de este fichaje mi gente? Aquí en Colombia empezó todo como un rumor, y esto dice Winesport, diario deportivo colombiano, Luis Díaz llegará a Liverpool, abre signo de interrogación, ha sido las negociaciones por el colombiano, ponen los detalles directamente en su página. ¿Qué buen dato nos deja Volavid en Argentina? Atentos, a principios del año 2019, Gallardo quiso traerlo a River, sin embargo Junior pidió, miren la cifra, 10 millones de dólares, ¿Qué pasó? River no lo quiso pagar, finalmente Lucho Díaz se formó y el cambio de hoy es que Lucho cuesta 60 millones de euros, ¿Qué tal amigos? Ahí está lo que se perdió River, ahora le doy una comisión importante a Junior de Barranquilla, noticia importante para el fútbol colombiano, amigos, ahí está, miren, ¿Qué tal esa operación? Lucho Díaz a Liverpool. Ahora si hablemos de la operación y cuánto se llevaría Junior de Barranquilla aquí cuando se formó el jugador, bueno Luis Díaz, ya tiene un acuerdo verbal con Liverpool, por cierto tiene 25 años Lucho Díaz, está todavía muy joven, se hablaba de la salida de Sadio Manet de Liverpool y firmará un contrato de larga duración, pagarán los 45 millones más los 15, hablamos de 60 millones como habíamos dicho en bonos, Junior recibirá 10 millones de euros, 20% de los derechos y 5% de mecanismos de solidaridad, ¿Qué tal esa cifra que ganará el Junior? En total 45 mil millones en pesos colombianos, ahí está, miren, las joyas se llevan bastante, bastante dinero. Otro dato importante que nos entrega, Toño Martínez Romo, lo de Luis Díaz a Liverpool, es un fichajazo por 37,5 y es una completa ganga, excelente competencia y quizás futuro sucesor para Sadio Manet, precisamente este jugador era el que se podríamos salir de esta temporada por término de contrato con el Liverpool, ahí no se sabe si van a renovarle o no. Tienes cositas por pulir el colombiano, pero a priori, clock, está construyendo un grandísimo jugador para el corto y largo plazo. Miren esta página verificada de Liverpool, como ven está verificada oficial de Liverpool, ha posteado todo esta mañana lo del fichaje de Lucho Díaz para que ustedes se den cuenta, miren, todo relacionado con Lucho Díaz, el día de hoy están enamorados, encantados con la transferencia de Lucho Díaz, dan detalles, obviamente eso lo pueden traducir para que entiendan mejor la cifra, la transferencia, cuánto tiempo estaría, si está en el esquema de Jordan Clark o no, ya que obviamente se habla de que si llega Lucho Díaz, llega para ser suplente, en caso de que no esté Manet, en caso de que no esté Salah, entonces ahí está, es que Liverpool tiene una banda bastante, bastante grande, entonces ahí está, hay que ver en qué posición lo colocaría Jordan Clark, si lo rotaría titular o simplemente iría de suplente, así que eso sinceramente no lo sabemos, pero vemos que todo el día han publicado noticias referentes a Lucho Díaz, miren, están encantados en Inglaterra con el fichaje de Lucho Díaz, el día de hoy, hace dos horas, miren, publicado Jordan Clark, las declaraciones, había dicho ya anteriormente Jordan Clark que lo quería, en su equipo, que entra perfectamente su esquema, y bueno, ahí está, miren, noticias de Lucho Díaz, el día de hoy, completamente copado, todo el portal con noticias de Luis Díaz, así que buenas noticias para Colombia, miren, enamorados con Lucho Díaz, desde Inglaterra, que tal esto, sigamos con noticias acerca del fichaje de Lucho Díaz, la información no la da, el diario habla de deportes, y según informa la página de Liverpool, verificada, como les dije, enviará una delegación a Argentina, para hacer el proceso médico de Luis Díaz, para pasar los exámenes, se encuentra en perfecto estado, recordemos que Lucho Díaz en ese momento, se encuentra preparándose con la selección Colombia, para jugar lo que son las eliminatorias partidos claves para Colombia, frente a Perú, hoy que estoy grabando este video, y además, se viene un partido con Argentina, ya en Argentina, así que, éxitos para Lucho Díaz, y para la selección Colombia, y esto publicó ESP en Colombia, Liverpool acelera por Lucho Díaz, la negociación ronda los 45 millones, junto con otra parte en bonos por goles, que en realidad, ya lo leímos anteriormente, y son 15 millones de euros. Otro diario importantísimo de Colombia de la costa, el diario Leraldo, Luis Díaz va a jugar en Liverpool, lo dice con autoridad, esto dice la prensa en Portugal. Y bueno amigos, hablando de Portugal, estamos precisamente en diarios de Portugal, el diario más importante de Portugal, el diario La Bola, ha publicado esto en su página principal, Liverpool envía médicos a América del Sur, para fichar a Luis Díaz, así que ya están confirmando también la noticia en medios portugueses. Y bueno amigos, aquí estamos otra vez en Portugal, pero en otro diario importante, el diario Oyogo, estamos traduciendo la página, y bueno, ya se tradució, Luis Díaz será jugador de Liverpool en este mercado de enero, y está la tapa para portada del diario Oyogo, que también da la noticia desde Portugal. Y cerramos amigos de este video con el diario Récord, también en Portugal, la estrategia para fichar a Lucho Díaz en Liverpool, las negociaciones entran en la recta final con el lateral de Colombia, y con el partido de esta noche ante Perú, está la portada en Portugal del diario Récord. Amigos, ¿qué te parece el fichaje de Lucho Díaz a Liverpool? ¿Te gusta o no? Si crees que entra en el esquema de Klock, ¿por quién entraría? ¿Jugaría Salah, Mané, con Lucho Díaz? Recuerda que también está Firmino, hay jugadores de gran calidad, así que no sé, a ti si crees que Lucho Díaz jugaría como titulado, o tendría que ganarse la titular. Amigos, like, comenta, suscríbete, y espero tu opinión, no olvides suscribirte. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.